Música Así se baila mi gente de San Pedroia, mi gente de San Pedro de Saloma Y para mi gente de Iquacán, mi gente de Tres, 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 Tres! Música 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 esa cinta patea mi saludo que sea ese saldarín y esa es prima saludo para la prima y saludo para el primo eso es y saludo para la prima 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 y saludo para la prima